correo pochita pochita estoy recogiendo el correo ya zabirá el pochito ya zabirá el pochito un sobre convert convert abro un sobre ya открываю converte ya открываю converte el buzon pochitovay yašik pochitovay yašik abro el buzon ya открываю pochitovay yašik ya открываю pochitovay yašik un paquete 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 recibo un paquete ya pochitovay yašik ya pochitovay pochitovay yašik pochitovay yašik pochitovay yašik ya pochitovay yašik il supermercado yašik produktovay magazin produktovay magazin Carreta Empujo un carrito Yo tolcao teléjku La caja Corobka Pago en caja Ya plaču v kase Un billete Bilet Tomo un boleto Ya bero bilet Ya bero bilet El mercado Magazin Magazin Voy al mercado Ya i do na rynek Ya i do na rynek Un puesto Laryk 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 Compro en un puesto Ya pocupaio v laryke Ya pocupaio v laryke La panadería Pekarne 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 Compro en la panadería Ya pocupaio v laryk Ya pocupaio v laryk Ya pocupaio v laryk Pekarne Un pan Pekarne 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 Le kompro al carnicero Ya pocupaio v laryk Pekarne 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 El banco. Bank. Bank. Voy al banco. Ya y duf bank. Ya y duf bank. Un cajero. Sjotchik. Sjotchik. Voy al mostrador. Ya podhajo k stoyke. Ya podhajo k stoyke. El distribuidor. Distributor. Distributor. Me retiro del distribuidor. Ya отказываюсь at distribuitora. Ya отказываюсь. Mapa. Karta. Karta. Yo uso un mapa. Ya использую kartu. Ya использую kartu. La calle. Uliza. Uliza. Estoy caminando por la calle. Ya i du pa ulize. Ya i du pa ulize. Video. Ya. Ya.